El presidente del colegio de Cerro Iglesias nos encontramos en la dirección de la sala sin poder ingresar al plantel ya que el cacique local, el presidente de la asociación de padres de familia y otros exigen la destitución de docentes sin fundamento legal. Denunciamos las arbitrariedades que estos señores han provocado frente al silencio del meduca. Los profesores que concluimos la huelga el 7 de septiembre señalamos que las acciones de los señores mencionados son producto de represalias por denunciar irregularidades que se han suscitado en la comunidad y el plantel. Es menester señalar que Meduca no ha ventilado el asunto de fondo ya que pretende trasladar dos docentes por exigencias, hecho que es improcedente. Se ha violentado el finiquito de huelga del 7 de septiembre de 2017 y se ha vulnerado el derecho a educación de los estudiantes del plantel que son aproximadamente 960. Los docentes nos aferramos a nuestro derecho y no permitiremos que se respete nuestra dignidad docente. Hoy, 18 de septiembre, regresamos al plantel ya que hemos recibido una notificación de seguridad del profesor Félix García. Queremos hacer constancia de que los docentes que estuvimos en huelga nos encontramos presentes aquí y juntos regresamos al plantel una vez que también hemos tenido la conversación con el director del centro educativo en donde él hace mención de que no existe ningún tipo de represalia. Queremos dar a conocer ante la faz de que realmente esta situación es un hecho que ha provocado ciertas unidades que no tienen ningún fundamento, como hemos señalado. Sin embargo, nosotros vamos a acogernos en todo momento al finiquito de huelga establecido el 7 de septiembre de 2017 en donde firma la ministra y firma el defensor como mediador de la huelga por la dignidad docente 2017. Gracias por ver el video.